Enrique Díaz, presidente de Mercado de Capitales, Inversiones y Finanzas nos acompaña. Vamos a preguntarle lo más notable de los últimos 12 meses, midiendo septiembre, septiembre. Los rendimientos han estado principalmente por el lado de instrumentos sensores, según el reporte de ustedes. Sin duda, el Perú, reflejo lo que comentamos hace un instante, ese crecimiento económico se manifiesta en una mayor confianza. Automáticamente eso significa también un alejamiento de la inversión en dólares, porque vis a vis, comparado, la economía americana no está creciendo nada, muy poco. Y lo que hemos hablado también en un momento es de inyección de dólares masiva. Está ocurriendo que lo que hace es bajar el valor del dólar y, consecuentemente, lo que ha pasado estos meses es claramente un reforzamiento del dólar, perdón, del sol versus el dólar. Lo importante del año es el crecimiento general de la bolsa. La bolsa hacia septiembre, dependiendo del índice que miremos, pero estamos hablando que había generado 11. algo por ciento, algún índice ha generado hasta 16 por ciento. La bolsa sí ha crecido de manera importante en los primeros nueve meses, por ejemplo, y eso ha jalado, es que los índices bursátiles, las FPs que invierten en, me refiero a los fondos de pensiones, los fondos 3 y 2 que invierten en acciones, los fondos mutuos que invierten en acciones, todos ellos han sido jalados por este fenómeno positivo. Quizás un primer mensaje en ese sentido es el tema de la volatilidad. O sea, ¿se ha llegado a tener 11 por ciento? Sí. Es un resumimiento más que razonable, sí. Pero yo diría que para llegar a ese 11 por ciento, hemos tenido subidas y bajadas impresionantes. Digamos, ha costado dos veces o tres veces eso para llegar al 11 por ciento. Y lo digo porque hay gente que probablemente es mucho más conservadora, ¿no? Le gusta tener mucha más tranquilidad. Claro, he ganado 11 por ciento, pero me ha hecho pasar 10 sustos antes de llegar al 11 por ciento. Claro. Y la prueba es que vamos a seguir en este rotero, porque empezó el mes de octubre, ¿sí? Y ya empezó perdiendo la bolsa en más de 1 por ciento. O sea, ese es el destino que estamos viendo. Subidas y bajadas constantes con, ojalá, una tendencia un poquito hacia los subidas. Y lo pasado no significa que se repita al futuro. Sí. Entonces, eso ha sido lo principal, ¿no? Los soles versus el dólar y todo lo que es rendimiento bursátil, lo más importante frente al resto, ¿no? Interesante. Ahora, y en medio de todo esto, entonces, ¿qué opciones son las más rentables, han sido las más rentables en soles y qué debemos mirar hacia adelante? Bueno, como decíamos, todo lo que tenga que ver con inversión en acciones es lo que más ha ganado. Le sigue siempre, después de ese bloque, todo lo que signifique, por ejemplo, el haber invertido en algunos depósitos, ¿no? En el mejor de los casos, los depósitos pueden llegar a rendir, si hubiésemos tomado los últimos 12 meses, por ejemplo, un promedio de casi 8 por ciento, ¿no? Alrededor del 8 por ciento. 8 por ciento, yo creo que, con una inflación que todavía bordea el 3,5 por ciento, es un saldo favorable, digamos, para el bolsillo de las personas. Lo que no hay que perder de vista, mirando hacia adelante, como tú preguntas, es que la tasa de interés, en general, ha tenido una tendencia decreciente muy gradual, ¿no? Ahora conseguir ese 8 por ciento es muy difícil. No digo que no lo haya, hay que buscar un poquito, ahí están los cuadros que se comparen en la página web de la superintendencia, pero el promedio va bajando, ¿no? Yo creo que ha bajado promedio de 100 puntos básicos ya. Realmente el promedio se está moviendo al 7 por ciento y bajando, ¿no? Y la tendencia es hacia la baja, entonces. La tendencia es hacia la baja, por varias razones, más competencia, digamos, sobre todo, ¿no? O sea, ya las entidades financieras están entre ellas mismas tratando de buscar un mejor derrotero y las mayores exigencias regulatorias que están habiendo también presionan que los márgenes financieros decrezcan, ¿no? Todo eso va reduciendo ese tema. ¿Y los fondos de pensiones sin fines previsionales están pagando más que los depósitos a plazo de los...? Bueno, como decimos, un fondo 3, por ejemplo, ha pagado cerca del 7 por ciento el último año, o lo tengo que ver este año, un fondo 2 te paga 4 y algo por ciento, pero repetimos, esos son rentabilidades no aseguradas. Claro, es distinto, ¿no? Es un propósito que sí es pactado. Es como apostar a fondo mutuo, ¿no? Es igualito. Así es, exactamente. Es un fondo mutuo. Es un fondo mutuo. Es un fondo mutuo, digamos, con fin de distintos. Pero lo que hay que tener claridad es, como siempre insistimos, es cuando uno invierte en renta variable, la preferencia es hacerlo bajo dos condiciones. Saber que uno está dispuesto a tolerar alguna pérdida, o sea, no es mi ahorro principal, es mi ahorro complementario, probablemente para ponerlo así. Y segundo, que uno lo pone en un periodo mediano de plazo para adelante. O sea, ¿por qué? Porque la suben y bajan, pero en promedio crece, ¿sí? En tres años yo sé que voy a tener un rendimiento más que razonable. En seis meses no lo sé, ¿no? Ese es el tema que hay de mucha conciencia de cara a poder decidir la forma como yo ahorro. Cerrando esa entrevista, inevitablemente el dólar, 2.58.5, intervenciones fuertes de parte del Banco Central de Reserva, pero señales de que algunos se atreven a decir 2.50 el otro año, temerarios, ¿no? El número es bien difícil de terminarlo, pero la tendencia a la baja yo creo que es muy marcada, ¿no? El Banco Central está haciendo su esfuerzo por detener esa caída, pero lo que estamos viendo, como decimos más temprano, con un crecimiento todavía muy bueno de parte de Perú, con una inundación de dólares, con una tasa de crecimiento muy moderada de Estados Unidos, yo creo que tenemos para una buena cantidad de meses con esa tendencia hacia la baja. Perfecto, señor Díaz, es un placer tenerlo. Muchas gracias, gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación. Amigos, una pausa, volvemos con más.